Nueva imputación por el caso del polígrafo Amarel Vizmeza. Otro uniformado de la policía deberá responder por las presuntes intimidaciones a la ex empleada de Laura Sarabia. Caracol Radio conoció que la Fiscalía imputará el delito de constreñimiento al mayor de la Policía Nacional Luba Muñoz por el caso del polígrafo practicado Amarel Vizmeza. La ex empleada de Laura Sarabia. El ente acusador tiene indicios de que ese uniformado habría intimidado a Amarel Vizmeza diciéndole en la noche del polígrafo se iba para la cárcel y no para su casa por ser una ladrona y que su casa en ese momento le habría dicho que su casa estaba siendo allanada. Según cuentes de la Fiscalía, ese uniformado estuvo en la práctica del polígrafo y habría intimidado a Amarel Vizmeza para que ella confesara que había pasado con el dinero que supuestamente se perdió de la casa de Laura Sarabia. Aún no se conoce la fecha de imputación, pero la solicitud ya fue erradicada ante los jueces del Complejo Judicial de Palo Quemado en Bogotá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!